Yo creo que ha habido una evolución importante y sin lugar a dudas la situación de las mujeres, tanto en cuanto a derechos como participación y como jugar un rol activo en los ámbitos en los que yo me muevo. Por una parte el derecho, por otra parte la rendición de cuentas y la investigación de crímenes, pero también desde la perspectiva de las víctimas y de la voz femenina como víctima en estos procesos yo creo que ha evolucionado enormemente. Si uno mira apenas hace 20 años, yo recuerdo los primeros casos que yo investigué, no quiero personalizar un poco la opinión, pero fue mi experiencia donde las mujeres, por supuesto representadas por mí legalmente, clientas en los casos en los que yo llevaba y en las investigaciones, eran víctimas de tortura en su mayoría, nunca incluían la violación, por ejemplo, sexual, ovejaciones y tratos inhumanos que tenían que ver con el cuerpo femenino, con la calidad de ser mujer, no la incluían nunca en los relatos, hasta el punto de que en uno de los casos tuvimos que enmendar una demanda, una querella, porque no se había incluido, no sabía, ella no consideraba, y una de las anécdotas era porque no se lo había dicho nunca a su propio marido, a ella la retuvieron, la detuvieron y la torturaron estando casada y ya no tuvo el coraje de contárselo al marido. Esa historia siempre me ha conmovido mucho, yo creo que sí en el contexto de lo que ha sido mi obligación y mi responsabilidad como abogada en esta arena ha evolucionado mucho. Creo que en el presente una anécdota así sería impensable, creo que hemos madurado en la reivindicación, en la denuncia, yo creo que el movimiento de Me Too, que tiene algunas cuestiones delicadas con las que no necesariamente, en parte porque surge en Estados Unidos y aquí se desvirtúan mucho ese tipo de movimientos desde mi punto de vista y se exacerban, pero sí ha tenido enormes, enormes ventajas y sobre todo con la capacidad que quizá no se ve y con eso me permito enlazar presente con futuro la capacidad que ha tenido de inspirar y proyectarse hacia una madurez del rol de la mujer en el futuro. Y yo creo que eso se debe a este movimiento, se debe a este momento y creo que aunque queda mucho por hacer, creo que retrocesos enormes no van a ser capaces precisamente por la amplitud y el volumen, si uno quiere, de este movimiento. Hay un nivel de concienciación incluso indirecto que se ha producido en gente más joven a partir de los medios, lógicamente están los mecanismos de comunicación social tan rápida, donde todos ya saben el segundo y medio después de que ocurra y creo que eso puede tener una gran influencia. Retos quedan montones, sin ir más lejos y para no hablar de lo que uno no sabe, que es un mal defecto en mi profesión. Continúa siendo una profesión en la que, a pesar de las sensibilidades, a pesar de los esfuerzos, a pesar de gente como yo que no soy conocida por estar callada ni por ser discreta precisamente, cuando uno analiza el ámbito del derecho penal internacional en mayor profundidad o empiezan a señalarse cargos en la Corte Penal Internacional, en fiscalías, en judicaturas, a nivel internacional y a nivel local, pero que influyen activamente las decisiones a nivel internacional, uno se da cuenta de nuevo en el 2021 y con 48 años que está en una habitación rodeada de hombres. Y todavía estamos ahí y es inevitable y conozco excepcionales compañeras y mujeres. Algunas estuvieron en este ámbito y cambiaron los ritmos porque todavía la sociedad no te permite estar en estas guerras y además ser madre y además tener otras ambiciones. Y entonces todavía es, ya te digo, donde se juegan, siento yo, donde todavía se toman decisiones hay demasiados hombres.